Música Bien o no muchachos Río a Terokin en una partida multijugadora Advanced Warfare con la SN6 Arma que estoy probando, me ha gustado mucho Me falta desbloquear los accesorios Que me gustaría ponerle para manejarla A mi antojo, aquí ya tenemos la primera víctima Y cambió el respawn, así que pendientes Con el que está aquí arriba, tenemos que bajarlo Pusieron unas cositas Ahí en la mitad que son los que arrancan Y lo persiguen a uno, pero Hola No sé qué hacía ese ahí No respawnió acá Y pendientes de este Parece ser que entró, ¿cierto? Pues no sé si era ese Pero murió alguien Bueno, ¿qué le quiero poner al arma? Quiero ponerle No sé si de pronto desenfundado rápido Alcance avanzado Y los cargadores también hay que cambiarles Uy, uy, suministros Suministros y nos vamos de acá Porque aquí se va a poner complicada la situación Vamos perdiendo No, pero En el otro lado creo que hay Hay gente buena No sé Bueno, esa gente que tiene como el tag dorado Gente que le gusta jugar bastante en clanes Ok, ya tienen el clan de Mante nivel 11 Ese es nivel como 7 No, eso es A mí el cuerpo A cuerpo aparte Que lo tengo con círculo Por la configuración O sea, tengo que Encontrarme a alguien Como el que me encontré ahorita Que le di en la nuca Para poder bajarlos Es que del otro lado Solo hay 3 Casi que no Por eso es que necesito Ponerle un cargador ampliado A esta arma Listo, ya hay otro al fondo No se preocupen Le dejamos ese regalo Porque necesito Cuadrar bien ¿Qué voy a hacer? Aquí los tenemos Ya lo murieron Ahí, pero entre gente Tenemos el control Uy, este cadáver Ahí quedó volando A ver Listo, los cogimos por debajo Usted muera, sí Cabecita Siempre hay que intentar Darles a En caso de papayazos Como ese Darle a la cabeza Ustedes saben que Los tiras a la cabeza Desbloquean Desbloquean más cositas Somos 5 contra 3 Contra 4 ya Listo, bien Aquí saltó alguien O sea, yo no tengo ni idea De por dónde está jugando Esta gente Listo, muerto ese Así es que se esquiva Señores No, ya no aguantaba Aquí se demora mucho más En recuperar salud Y la recuperan O sea, la recuperan De un momento para otro Y la recuperan así como De forma progresiva Que es lo que todo el mundo Está acostumbrado Pendientes que está el típico Que se esconde aquí atrás Uy, me la tragué Me la tragué Me la tragué Compañeros Ahí ayudé por ese lado Cuidado compañero Se muere Ya los debemos tener En la espalda Así que con cuidado Pero que jeta la mía Los tenemos por la espalda Y no voltea Muy bien Muy bien Bájenlo, bájenlo Bien ahí Uy, ahí me emocioné Pendientes allá al fondo Pero si ya no estaba ahí Ese man ¿Cómo me alcanzó a ver? Le damos ese regalo Por allá al fondo Uy, aquí nos está Yuno al frente Salimos bien Líbrados de la situación Hola ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cochinada fue eso? Ah, me pegó con la ballesta No Qué buen tira de sniper Enemigos en el destribulo Muy mal Por campero Eso le pasa a los camperos Tira más Por allá al fondo A ver, a ver Con calma Que estoy muy tocado Nuestro UAV está en línea Están sufriendo Sigan atacándolos UAB enemigo encima Perdimos el liderazgo Perdimos la ventaja UAB enemigo en línea Tendremos el control Nuestro UAV está en línea Bien hecho, Sentinel Bien hecho, Sentinel Todas el difusión Quedamos Tendremos el control